El proyecto tiene como tres etapas, vamos a llamarlo así, en la que la primera siempre es todos los institutos parten con la misma actividad, simulación de campamento de personas refugiadas y migrantes en las que viven esta migración. Cuando ya han venido de campamento, a partir de aquí se va a hacer un seguimiento, una serie de talleres en los institutos para que el alumnado cree su actividad de sensibilización. Para que ellos sean agentes de sensibilización y agentes de cambio.